¡Hola, hola! ¡Hola, hola, Mario! ¿Estás ahí? ¡Hola, teacher! Hey, what's going on, Mario Guerrero? Very good, and you? I'm very good, bendecido, bendecido. Eso está bueno, me alegro mucho. ¿Cómo está, Yolanda? Good, teacher. I am looking for the microphone. Ah, okay, okay. And the phone. Are you ready? Are you ready? ¿Quién me puede decir qué vimos en la clase de ayer? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? Decreciente, ajá. Era decreciente, finalizaba así, disminuyendo. Y cuando era este, is o are, era este, finalizaba con entonante superior. Algo así. That's right. Decreciente y... ¿Cuál es la otra? Decreciente y... Rising and falling intonation. Ajá, that's right. Rising para arriba, falling para abajo. Correcto. Ahora, vamos a ver si podemos practicar un poquito de lo que estuvimos viendo ayer. Solamente como para repasar, digamos, la pronunciación de lo que estábamos viendo. Vimos varias preguntas con el W-H y varias preguntas con el IS y el R. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Como por ejemplo, con el W-E-H, where are you from? How are you? Y... Go to Inui. That's right. What are you doing? So, ahora, quiero que continuemos. Vamos a ver la siguiente parte. Que era el Knowledge Check. So, para el Knowledge Check, vamos a trabajar acá. 5.7. 5.7. Está cargando. Okay, 5.7, Knowledge Check. Instructions. Listen in practice. Notice the intonation if the answer is yes or no. And WA questions and select the correct intonation. So, instrucciones. Escuche y practique. Observe la intonación de las preguntas con respuesta corta, si no. Y en las interrogativas. Y seleccione la intonación corta. So, vamos a escuchar el audio. Y después van a elegir si la pregunta lleva un Falling Intonation al final o un Rising Intonation al final. Les voy a dar cinco minutos para que lo trabajemos en pareja. Y después lo vamos a chequear juntos. 5 minutes. 5 minutes. Are you ready? Vamos a hacer Carlos, Mario y Raúl. Y de allí vamos George y Yolanda. 6.7. Gracias. Hola, Yolanda. ¿La sacó? No, no está Raúl. Ah, es que le está fallando. No, usted estaba con George. Le está fallando. Ok, déme chance. Como que se le está, como que se le está cayendo el Internet a George. Pero ya lo vamos a, ya vamos a arreglar. Carlos. Hola, Carlos. No hemos terminado, Carlos. Solamente que le está fallando a George el Internet porque la tenía, lo tenía trabajando con Yolanda. Pero como que se está saliendo y entrando de la, ahí está, George Pérez. Ok. Vamos a volver a crear los grupos. Hola, George. Se te está saliendo, está fallando el Internet, George. Hola, George. George, ¿me escuchas? Hello, teacher. Sí, le escucho. Se está fallando el Internet. Sí, bastante. Ok. Así está moviendo porque ahí estaba Yolanda, estaba ella sola. Ah, ya tenemos más Susana de Ávalos, Raúl Burgos, Mario, Carlos, George y Yolanda. Ok. Para los que van ingresando, lo que estamos haciendo en este momento es practicando la sección de la Rising Intonation y Falling Intonation. Van a identificar en cuál baja la Intonation y en cuál sube la Intonation dependiendo de la pronunciación que se escucha en el 5.7. ¿Listos? Ok. All right. Vamos esta vez Carlos con Mario, Susana con Yolanda, George con Raúl. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias. Yo por un compromiso no pude, pero voy a ver si es el 5.7. Ok, ahorita. Ok, aquí vamos. Sería el 5.7. ¿Qué estás haciendo? 5.7. Raising and falling. Knowledge check. Ok. Y puede compartir pantalla. Sí, déjame que la cargue. Está ahorita cargando. Teacher. Sí. Platicábamos con Raúl de quien, bueno, ayer no me pude conectar porque se tardó bastante y al final pues no me cargó nunca la página. Y él tampoco se pudo conectar, dice. Ah, ok. Ah, pues pueden continuar con la que estamos haciendo hoy. Ah, ok. Estamos haciendo la 5.7. Ajá. En eso estamos trabajando en la 5.7. Para compartir la pantalla. 5.7. Ok, ya lo abrí. Tengo abierta ya la 5.7, fíjate. Para compartir la pantalla. Abajo en su pantalla le aparece un botoncito verde que dice compartir pantalla. que con una flechita hacia arriba ahí tiene que darme clic. Sí, normalmente siempre me aparece. Te darme clic. Te darme clic. Ahorita. Fíjate que siempre me aparece y ahorita no sé qué. Tiene un clic así a su pantalla. No, no me muestra el botón. Y está en su computadora o en el teléfono. No, ahorita en la computadora la abrí ya. Es que trate de buscarlo con el puntero. Tal vez se le habilita la opción. No, 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 no. No, no se me habilita la opción para nada. ¿Qué es lo que le pasa? Eh, quiero compartir la pantalla pero no me da la opción. Estoy ya en la plataforma. Ah, ok. Pero quiero compartirle la pantalla a George pero no, no me da la opción. Está abajo. Sí, normalmente está abajo en la, en la barra de herramientas abajo. Pero ahorita no, ni siquiera la barra de herramientas me da. Vamos a darle para adentro. Tiene que estar un botoncito verde con una flechita para arriba. Correcto. Y es donde dice compartir pero ahorita no, no me da nada de eso. George, ¿Usted no puede compartir? Ahorita veo si puedo. Ahí está. Le aparece. Sí, verdad. Solo que me parece todo en blanco, no me ha cargado. Ok, ok. Sí, pero a veces eso pasa cuando el internet está un poco lento. Así como aparece ahí. Ya sí lo había puesto yo. Sí, pero es que hay cosas que sí da dolor de cabeza. Viera hoy toda la... Pues sí, va a acabar. Sue, Sue, Antón. Ajá. Solo que quizás lleva mayúscula. Ajá. Yo sí lo puse para aquí. Porque, bueno, en la... Sue, Antón. Sue, Antón. Hay bin, ¿verdad? Ar. Ar. Hay bin de brea. Ah. Ar. Hay bin. Ar. 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 Ajá. Sí, el... El ar me hacía falta. Correcto. Solamente se le faltaba. Sí. Quiero ver. Y... Sí. Ahí las otras eran. Ah, hay otras. Quiero ver. Sí. Y las otras eran. En la 5. O sea que esta ya estuvo completa. Ya hizo completa todas las 5. Sí, todas las 5 las tengo completas. Si solo el examen es que me falta. Por ejemplo, en la 5. 13. 5. 5. 13. Ah, este sí es un dolor de cabeza completo. Ajá. Por ejemplo, yo tengo. Escuchar el is. Ajá. Yo tengo malo la que dice Shisha Working. No sé cómo lo puso usted. En la 4. La, la 4. Ajá. Es Shisha Watching TV. Porque se oye que está cambiando canales. Ajá. Es que yo puse Shisha Watching. Radio, TV, todo. Y no me lo aceptaba. Híjole. Ahí me pasa un buen rato. Ya va a ver yo. Todo, todo lo que. Lo que le había puesto. Logra ver. Sí. Todo esto le puse. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Así me pasó a mí. Y nada va. Nada. Hasta que por fin. Se me iluminó de poner. Se me iluminó de poner. Pues yo. She is. Si usted en el examen. ¿Cuál es la que le hace falta? A ver si no es la misma que yo tengo problemas. Espérame. Por ejemplo, las cinco del examen. La primera parte. La segunda parte. A mí la segunda parte es la que me tiene con. Quiero ver. Con esta. Yo creo que es la misma. La misma es la que en esa tengo. Por ejemplo, en la segunda. Igualos. En la segunda. En la segunda sé que es. Where are you from? La dos. Where are you from? Where are you from? Ajá. Ahí puse a de. Sería esta, ¿verdad? Ajá. Where are you from? Ah, pon en vez de ahí. Where are you from? ¿Ah, sí? Sí. Ahí le va a salir bien. Dele y verá. Porque yo, yo, las demás. Híjole, le he estado. Dándole. Correcto. En base a lo que dice. Y, por ejemplo, usted ha puesto. Where are you from? En England, yo le he puesto. Siguiendo el ejemplo que está arriba. Porque dice. Are you parents in Perú? Tus parientes son. Viven en Perú. Son tus parientes de Perú. Y dice. No, they're not. Parecido a esto. Le he puesto. Are you parents from? Nada. From England, nada. Yo le he puesto también. Espérame. Porque no me había percatado. No. Sigue, Mario. Yo le he puesto todo eso. Sí, yo le he puesto. Are you parents from? Where are you from? Por ejemplo, en el. En el. En el de abajo. En la tres. Yo le puse eso, pero no me lo aceptó. Ahí dice. Are you parents from England? O sea, no lo acepta. No sé cuál es el. No sé cuál es el. Porque si se da cuenta. Es lo que le estamos pidiendo. Por ejemplo, en el. Ajá. En la tres. Dice. Ella. Tiene más o menos. Dice. 22 años. All hard. All hard. Sí. Nada. Y ahí sí me pasé un buen rato. Y como no. No me. No me. No me. No me salí en nada. Mejor me adelanté. Y fui a ver yo. Lo que está más adelante. Ajá. Yo. Yo eso hice. Porque. Ey. Sin mentirle. Como iba bien atrasado. Por. Por mi trabajo. Que últimamente no me ha quedado mucho tiempo. Este. Anoche como tipo dos de la madrugada. Y yo seguí en la plataforma trabajando. Ya de ahí. Que me fui a acostar un rato. Y en el trabajo seguí. El ratito que tenía. Libre. Me conectaba. Y hasta me gasté todos los datos. Por estar avanzando en eso. Ah. Iba atrasado. Porque ayer todavía iba por 53. Súper atrasado. No. Igual yo. Iba por 53% de avance. Eso tenía yo. Ayer. Toda la. La sección 5. No la había hecho. A mí me faltaba una de la 4 y la sección 5 y el examen. Esas son las que tenemos malas del examen. ¿Qué de ahí? ¿Qué de ahí? ¿Qué de ahí todas las demás? Sí. ¿La 4 la hizo usted? Sí, va. ¿Qué de ahí todas estas? Ya le voy a enseñar una de las 4 que no me da. Pero. Ya le voy a enseñar una de las 4. He estado. Queriendo ver. Presten la 4.13. Quiero ver. Pasa que el internet está bien, malo. Sí, usted. Pero bueno. ¿Neta que está fallando acá? Sí. Sí, yo creo que a todos les está fallando el internet. Varios están diciendo lo mismo. A mí ayer me sacó. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es rising intonación o fallo intonación? Rising. Rising, good. ¿Qué estás haciendo ahora? Fallo. Fallo. ¿Qué hora es? Fallo. Fallo. ¿Es es la noche? Rising. ¿Qué color es su t-shirt? Fallo. ¿Es de Chile? Rising. Rising, ok. Perfect, very good. Ok, now we're going to look at 5.8. By the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. All final de esta clase, ustedes serán capaces de ocultar y responder preguntas interrogativas en presente continuo. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación entre un chico y su mamá, con la cual se ilustra el uso de las preguntas interrogativas en contexto. Listen, please. Quiero que saque su libreta y tome apuntes, por favor. Ready? Let's do it. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on this screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word. What? Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brazilia, Scott, what are you doing? It's, so I'm. The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your word in our discussion forums. All right, so, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a irnos acá, a la discussion forum, y me van a dar unos ejemplos. Así como los que vemos acá en la conversación. Usted lo puede personalizar. All right, por ejemplo, usted le puede decir, usted puede escribir la pregunta, ¿Qué está haciendo tu mamá? What's your mom doing? Y de allí le va a responder, por ejemplo, she's sleeping right now. O, ¿Qué está haciendo tu papá? What's your father doing? Um, él está viendo la noticia. He is watching the news. So, va a escribir por lo menos siete preguntas con sus respuestas utilizando el presente continuo en WH. Por lo menos siete ejemplos. Do you understand? Yolanda, Carlos, Mario, Raúl, George. ¿Me escuchan? Yes. Okay. Ready? Yes. Okay. Vamos a cambiar parejas para que no se me aburran. Vamos a poner Mario y Yolanda. Carlos y George. Y a Raúl lo vamos a poner con Mario y Yolanda en el uno. Vámonos. Sí. 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 Hola. Hola. Hola, Yolanda. Hola. Mario. Oh, Raúl. Hola, Yolanda. Ok, ¿estás en la plataforma? No, no me permite entrar, no puedo entrar a la plataforma. Ok, ¿y Mario? Estoy desde el teléfono, pero... Ok. ¿Teachera, alguna sugestión? ¿If I share my screen? Of course, it's ok, of course. Ok. I did the exercise, teacher. I have a lot of examples. Do you see the platform, Mario and Raúl? My screen. Yes, yes. Yes, yes. Ok. I write examples. If you give me a question. What are you doing? What are you doing, Raúl? I am studying English. What are you doing, Raúl? No, no, no. No, no, no. No, no, no. I'm studying English. Ok. Mario. What is your mother doing? What is your mother doing? My mother doing is sleeping. No, 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 no. My mother doing sleeping. Sería, my mother is sleeping. Sleeping. Oh, right. Thank you. Mario. My mother. My mother. My mother is sleeping. 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 Ok. If you. If you. No sé. Si ustedes quieren hacerme una pregunta a mí. Por ejemplo, una pregunta podría ser. What is my wife doing? 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 Ok. Raúl, no. Ok. La respuesta. She is sleeping. Mario. Another question. What is your father doing? ¿Qué es tu padre haciendo? Yolanda Mi padre es cooking right now Ok, number 5 What are you dressing, Raúl? What are you dressing? What are you dressing? I am I am wearing jeans I am dressing, teacher, or I am wearing I am wearing I am wearing jeans I am wearing jeans Ok 6 Another question, Mario What's in Sorry, sorry, sorry What is the color of your hair? What is the color of your hair? What is the color of your hair? My color of your hair My color of your hair is brown I think it's brown It's brown It's correct Ok, another question Raúl What time is it in Los Angeles? No, esa no porque no estás practicando el presente continuo Correcto En el 4.11 Ajá En ese me he quedado y como he tenido muy lento el internet no me he avanzado mucho Dame tu número de celular te voy a mandar las respuestas para que avances Eso Eso Me llega Me llega Hay que ayudarnos todos Claro que sí Esa es la idea Trabajo en equipo Eso me gusta Me gusta Me gusta Gracias Carlos Gracias Carlos Es 60 00 Ajá 20 62 Ok Ahí te voy a mandar las respuestas para que vos solo vayas parando y vas avanzando Ah Ché Gracias Porque ahorita estás en cuál? Pues Estás en la plataforma ahorita Sí, pero no me carga Se me queda en blanco todo No 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 me carga la página Ah, ok Porque no avanzábamos ahorita en las 5 Llegábamos a las 5.10 Mira si te carga Y anotás ahí Y ahí vamos diciendo las Vamos a ver 5 Sí, ahorita sí me cargó Quiero ver 5.9 ¿Te cargó la 10? Sí, ahorita Sí, ahorita Ya 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 te caigó la paginita donde están unos hablando Victoria, Marcos Sue Antons Clelia Celia James Ann y André Va Ahorita Sí, sí estoy en A ver si puedo compartir De la 2 Si querés te digo De la 2 La 5.10 La respuesta de la 2 es la La 3 La que sigue es La que sigue es La que sigue es ¿Cómo se dice? Sí Con esto Sue Antón ¿Cómo se dice? Sue Antón A A A A N react fast ya lo pusiste si en eso estoy pero es que escribo y se tarda sería sube react fast react fast están desayunando react fast react fast vaya de la cuatro es la si are waiting as well la primera ¿verdad? si de las cinco tres James and any having lunch la tercera la tercera James and Ann are having lunch because it's noon ok y la seis es he's working in Moscow andrei la segunda la segunda correcto dale ahí submit para ser correcto sí ajá solo me creo que escribí mal en la en la segunda sube en Anton are having having react fast pero así arriba dice react fast por si no react fast es desayunar ajá exacto sí 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 aquí me me comí una letra ajá es cierto ajá sí ahí me está cargando a ver qué sí ahí estamos sí gracias en la siguiente es el vocabulario de discusiones cheese cheese watching tv watching tv Raúl watching 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 tv ok teacher are you there no yes of course ok we have a question what's up in this case do you see my my screen yes yes ok Raúl told us what are you doing tonight this is the question but he answered I am sleeping every night it's not the correct question no you can say I am sleeping pero le tenemos que quitar el every night ok ok porque 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 estamos hablando del futuro verdad en este contexto te está preguntando what are you doing tonight esta es una forma muy avanzada de hacer una pregunta en el futuro utilizando el presente continuo normalmente tú preguntas what are you going to do tonight así sería la normal pero también la normal ajá pero se puede usar el presente continuo también para el futuro sin embargo en este caso la respuesta sería I am sleeping solo que ahí le vas a quitar el everyday porque porque el everyday ya es como una rutina ya es como algo diario so en este caso vas a utilizar el simple present por ejemplo yo te digo I drink coffee every morning yo tomo café todas las mañanas todas las mañanas ahí es el presente el simple presente ¿por qué? porque estoy hablando de algo que es rutinario si yo te digo yo hago ejercicio todas las tardes I exercise every afternoon ¿verdad? ya es rutina ok and when it's the correct question teacher in the other case it's what are you going no what are you no what are you pero esa no la escriba porque ese ya es future y ahorita no estamos viendo future ok another example ok perfect mejor ponga what are you doing right now what is your mom doing right now what is your father doing right now ok perfect another question Mario what what are what is eating your brother eating because it's your brother and it's not is what are your brother eating eating ok Mario uh-huh my brother yes another question what is your sister doing doing what is your sister doing what are your your sister doing what is your sister doing because it's her her correct she is reading a book she is reading a book okay what if see uh-huh yes teacher are you there creo que tenemos otra otro error let me see what are you doing i think we have in this case number two what is what are your mother doing no what are no what is your mother doing what is sleeping your mother doing okay what is my wife what is your father doing what are you dressing no what are you dressing no what are you wearing what wearing what are you wearing okay what are you wearing what is the color of your hair what are you drinking what are you watching what are you watching what are watching what is what is watching my daughter what is your daughter watching what is your daughter watching but in the cases what is what is daughter doing what what is my daughter doing what is watching a movie what is mario drinking what are you doing right now what are you what is your wife doing what what is your wife what is your wife doing she's watching what are you what is your brother eating your brother eating he's eating mario he's eating what pizza pizza okay what are you what is your sister doing okay what is you sister doing she's reading a book okay perfect another question what are your father what is your father doing right now doing right now yeah okay mario he is reading a holy holy is holy in English holy bible holy bible okay bible is with capital letter car um yo diria que si or holy holy pues yo soy cristiano so para mi es una capital b correcto okay 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 16 16 mario 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 ¿What is your friend doing? What's your friend doing? Okay, my friend or your friend? Our friend. What's your friend doing? Study in English. Study in English, correct. English. It's back. There you go, don't worry. Okay, thank you. They're going to send you 411, 412. There you go. What's up, Carlos? That's right. Hey, George. Me llegas a beanie. El beanie. Ah, que no me he peinado. Está chido, chido para el frío, está bueno. Okay, guys, ha llegado la hora. Ya son las 10. I gotta go. Tengo otra clase que me espera. Así que, see you tomorrow. Avancemos lo más que puedan. Y, por favor, no tengan pena. Si se traban o necesitan apoyo. Yo estoy pendiente. Okay. Bye-bye. Good night. Good night, teacher. Good night. Thank you, teacher. Thank you, thank you. God bless you. Bye-bye. Have some NSA submitted. Bye-bye. Gracias.